¡Bienvenidos sean todos a la Escuela de BoxeoCodere.mx! Yo soy César Castro del Box Azteca Team y en esta ocasión vamos a trabajar las combinaciones arriba, las combinaciones a la cabeza. Y para eso necesitamos maestros, entrenadores de primer nivel, los mejores del mundo están aquí. Ellos son Raquel Jiménez y Augusto Almeida, expertos en distintas disciplinas físicas que nos van a ayudar a trabajar mente y cuerpo para convertirnos en unos verdaderos campeones como los que puedes ver todas las semanas a través de Box Azteca 7, La Casa del Boxeo, gracias a Codere.mx. ¡Vámonos con el round número uno! Gracias César, ¿cómo están? Acá estamos llenos de energía, recibiendo el capítulo 5, comenzando, mi nombre es Augusto y estoy con mi compañera... Hola, ¿qué tal? Yo soy Raquel. Vamos a comenzar Augusto con el capítulo número 5. En esta ocasión vamos a estar trabajando combinaciones a la cabeza, ¿de acuerdo? Es importante que recuerdes lo que hemos practicado en capítulos anteriores como son los golpes rectos, ganchos y uppercut. Vale, ¿vamos con el repaso de golpes? ¡Expecto, vámonos! ¡Vá! Jab, cruzado, gancho arriba, gancho arriba, uppercut, uppercut. El número es uno, dos, tres, cuatro, siete, ocho. Nos movemos. ¡Vá! Uno, dos, tres, cuatro, siete, ocho. ¡Vá! Jab, cruzado, gancho, gancho, uppercut, uppercut. ¡Bien! Una vez más. ¡Vá! Jab, cruzado, gancho, gancho, uppercut, uppercut. ¡Eso, increíble! Bien, ya entramos en calor, estamos listos, listas. ¡Vámonos en calor! Ahora sí, a sudar, a divertirnos. Comenzamos con round uno. Combinación. Jab, jab, paso atrás, tres, jack, push. ¡Vámonos! Uno, uno, paso atrás, uno, dos, tres. Venga. Paso atrás, uno, dos, tres. Venga. Paso atrás, uno, dos, tres. Va. Jab, jab, paso atrás, uno, dos, tres. Venga. Jab, jab, paso atrás, energía. Uno, dos, tres. Vamos, Raquel. Siguiente combinación, equipo, dos. Jab, un cruzado y hago una esquiva para la lateral. Vámonos. Jab, jab, cruzado. Me cubro cabeza. Jab, jab, cruzado. Eso es. Cierro costillas. Dame. Jab, jab, cruzo. Me cubro. Vámonos. Muy bien. Jab, jab, cruzado. Muy bien. Siempre en movimiento. Eso. Me cubro. Vamos. Jab, cruzado. Me cubro. Otra vez. Es importante que extiendo bien tus brazos al frente. Vamos. Cubro. Jab, jab, cruzado. Y, bien. Comenzar. Y la cadera. Regreso. Vamos. 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 Ok. Combinación número tres. Jab, cruzado. Gancho arriba. Bending. Paso atrás. Bien. Eso es. Cruzado. Gancho arriba. Bending. Paso atrás. Venga. Ya. Cruzado. Gancho arriba. Bending. Paso atrás. La última. Ya. Cruzado. Gancho arriba. Bending. Paso atrás. Venga, Raquel. Cerramos. Última combinación. Equipo. Comenzamos con cruzado. Gancho izquierdo. Cruzado. Y doble bending. Otra vez. Doble bending. Equipo recuerda, como dijo, presiona rodillas. Esquivo. Me cubro. Muy bien. Una más. Me cubro. Eso. Guarda siempre arriba. Bien. Eso es. Estiendo bien brazos. Cruzado. Bien. Una más. Va. Esquivo. Esquivo. Increíble. Muy bien, Augusto. Viene a sus chicos. 30 segundos de recuperación. ¡Yuuhi! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, equipo. Espero que te hayas recuperado. Entonces, vamos a continuar con el round número 2. Comenzamos recordando un poquito de la técnica nada más. Recuerda pararte muy bien. Piernas separadas y un paso para atrás. Si eres diestro, pie derecho atrás. Surdo, pie izquierdo atrás. Y la guardia en todo momento bien arriba protegiendo golpes. ¿De acuerdo? Vamos a arrancar con el round número 2. ¿A gusto? Venga, lleno de energía de vuelta. Divertirnos. Vamos a sudar y a movernos. Combinación. Va. Uno, dos, tres. Paso atrás. Comienza el round número 2. Energía. Va. Uno, dos, tres. Paso atrás. Vámonos. Un, dos, tres. Paso atrás. Un, dos, tres. Paso atrás. Va. Un, dos, tres. Paso atrás. Un, dos, tres. Ya he pulsado. Gancho arriba y me muevo. Va. Ya he pulsado. Gancho arriba y me muevo. Venga, Raquel. Ya he pulsado. Gancho arriba. Ya he pulsado. Gancho arriba. Bien plantado. Va. Ya he pulsado. Gancho arriba. Ya he pulsado. Gancho arriba. Vámonos. Ya he pulsado. Gancho arriba. La última. Va. Ya he pulsado. Gancho arriba. Nos movemos. Muy bien. Siguiente combinación. Comenzamos con cruzado, que es el golpe número de atrás. Tres, dos, siete. Paso atrás. Y jugamos con tres tracciones. Muy bien. Tres. Va de nuevo. Cruzado. Gancho cruzado. Oper. Paso atrás. Uno, dos, tres. Va de nuevo. Vámonos. Pa, pa, pa. Oper. Paso atrás. Dos, tres. Muy bien. Guardia. Pa, pa. Oper. Paso atrás. Dos, tres. Increíble. Pa, pa, pa. Oper. Vámonos. Atrás. Uno, dos, tres. Eso es todo. Pam, pam, pam. Última. Última. Uno, dos, tres. Tercera. Empezamos con una oper cat. Oper cat derecha. Oper cat izquierda. Gancho arriba. Gancho arriba. Bending. Bending. Nos movemos. Va. Oper cat. Oper cat. Gancho. Gancho. Bending. Bending. Empezamos por la derecha. Va. Derecha. Izquierda. Izquierda. Bending. Bending. Va. Oper cat. Oper cat. Gancho. Gancho. Abajo. Abajo. Muévate. Oper cat. Oper cat. Gancho. Gancho. Abajo. Abajo. La última. Oper cat. Oper cat. Gancho. Bending. Bending. Bien, Augusto. Cerramos. Última combinación. Comenzando con el jab. Jab. Cruzado. Gancho. Oper. Paso atrás. Una más. Jab. Cruzo. Gancho. Oper. Paso atrás. Excelente. Jab. Jab. Cruzo. Gancho. Oper. Paso atrás. Jab. Paso. Gancho. Oper. Paso atrás. Vamos, Raquel. En la guardia arriba. Gancho. Paso atrás. Eso es todo. A recuperarnos. Muy bien hecho. 30 segundos de recuperación y nos vemos para el round. ¿Qué les parece la clase? Velocidad y combinaciones al rostro. Cuando digo combinaciones al rostro, de inmediato tengo que pensar en Manny Pacquiao y en uno de los combates más espectaculares y sangrientos que sostuvo y fue en el 2010 en la casa de los vaqueros de Dallas en contra de Antonio Margarito. Pacquiao tiró 1,069 golpes por arriba de 800 del mexicano. El filipino acertó el 44% por solo el 28 del tijuanense. Pero déjame decirte que tú puedes entrar a la aplicación de Codere.mx y puedes apoyar a tus jugadores favoritos desde aquí, desde la app de Codere.mx. Así que nosotros nos vamos al finisher. Pero, espera, aguarda algo, Raquel, porque empieza el finisher. Como están del otro lado, llenos de energía, comenzamos este último round. No te puedes guardar nada. Tenemos un minuto para dar lo mejor, un minuto para dar al 100%. Con todo equipo, venga. ¿Estás lista? Lista, lista, toda. Vámonos, te cuento rápido cómo vamos a trabajar. 1, 2, 3, 4, rectos, gancho arriba, gancho arriba, bending, bending, paso atrás. Va. 1, 2, 3, 4, gancho arriba, gancho arriba, bending, bending, paso atrás. Combinación 1 y luego con 2 esplonso al suelo y arriba con ganchos. Lista. Lista. Llenos de energía, comenzamos. 3, 2, 1, vámonos. 1, 2, 3, 4, gancho, gancho, bending, bending, paso atrás, va. 1, 2, 3, 4, gancho, gancho, bending, bending, paso atrás, va. 1, 2, 3, 4, gancho, gancho, bending, bending, paso atrás, va. 1, 2, 3, 4, gancho, gancho, bending, bending, paso atrás, va. 1, 2, 3, 4, recto, gancho, gancho, bending, bending, paso atrás. Ya ha pulsado, ya ha pulsado, gancho arriba, gancho arriba, bending, bending, paso atrás. Vámonos. Vámonos, abajo, al piso, venga, abajo, uno, dos, y regreso con cuatro ganchos, óper, bien, abajo, dos, uno, cuatro ganchos, óper, eso, abajo, venga, arriba, dos, cuatro ganchos, óper, última, abajo, uno, dos, y termino, cuatro ganchos, óper. ¡Eso! ¡A respirar, descansen! Muy bien, recupérate y nos vemos para el siguiente capítulo. No se lo pueden perder. No. Hasta la próxima. Yo sé que los knockouts más espectaculares son contactos a la cabeza, al rostro, pero atención, como dice el gran campeón mexicano, golpea el cuerpo, que la cabeza cae sola. Esa y muchas más frases puedes disfrutarlas todos los sábados a través de Box Azteca 7, la casa del boxeo. Pero si tú quieres hacer una experiencia completa, tienes que entrar a la app de Codere.mx para hacer de todas las noches una verdadera experiencia Codere. Yo soy César Castro del Box Azteca Team, esto es EscuelaDeVoxeoCodere.mx y recuerda que con Codere te aseguro que puedes lograr lo que te propongas. Nos vemos la próxima.